Hola queridos amigos, les voy a hacer un video para que aprendan como hacer flautas. Aquí estoy deshebrando ahora la pechuga de pollo que ya está cocinada, ya sazonadita y hecha, ya lista para deshebrarlo. Aquí yo le pongo un poquito de papa para que el pollo se haga un poquito más apretadito y no se salga de la tortilla cuando está envuelta. Aquí lleva queso de mozarella, si ustedes gustan le pueden echar un poquito de parmesano y queda muy bueno. Esta es la crema que tu le untas encima, yo compre en este caso esa, pero ustedes pueden comprar cualquiera que sea crema de vaca. Está bien, aquí está el repollito que ya está picado y para hacer la salsa yo le echo, eso es al gusto, yo le pongo recaíto, le pongo aguacate y le echo, eso es como a ustedes les guste, como les digo. Le pueden echar tomate verde, jitomate, lo que ustedes gusten ahí a su gusto. Y aquí están las tortillas con las que se hacen los tacos. Con esto yo en este caso tengo mucho porque yo voy a hacer muchos tacitos hoy para mi familia. Así es que espero les sirva de algo para el que quiera hacer algún día, inventar algunas flautas o algo, puedan hacerlo y compartir con su familia. ¿Ok? Dale pausa.